Como si conductores de maquinaria agrícola del Valle Alto llegaron hasta la puerta de la ANH Esto para pedir la venta de diésel aseguran que los surtidores no les quieren vender Y esto afecta el trabajo que realizan en el campo Hay que preparar primero los tesenos para empezar antes de sembrar Entonces no se puede ni preparar ni sembrar Estamos retrasados, el tiempo ya va pasando y ya va a llegar tiempo de sembradillo No hay combustible primero para cargar Y segundo no nos pueden dar envidones No hay ni para cargar ni para que nos den envidones Entonces la molestia de toda la gente que está viniendo desde el Valle Alto 200 litros entra un tractor agrícola mediano Ahora hay otros más grandes que un poquito más tal vez Deben dar un credencial, un permiso especial para los que tienen tractores agrícolas Porque no vas a ir con un tractor desde los terrenos de arriba Venir solamente a cargar combustible 200 litros y no te dan los 200 siquiera